Ayer tuvimos la primera parte de final de temporada. Me pareció un buen episodio, pero realmente no ha sido tan intenso como el pasado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es la primera parte. Seguramente nos habría dado más impacto si hubiesen puesto las dos partes como el estreno de la serie. El Capitán Dosa intenta parar al Comandante Paer por la fuerza, pero es detenido. Kasuda por otro lado intenta llegar hasta Tam y Jiger con la ayuda de Niku y compañía, pero al final tiene que tomar un rodeo y se une con Torra. A toda la gente se le ordenó estar en sus camarotes para que no se enteraran de la destrucción de la Nueva República. Aun siendo la primera parte, ya tenemos cosas de las que hablar. Tam está siendo manipulada por la gente tierna. Le está comiendo el coco diciendo que Jiger realmente no confía en ella. Creo que incluso usó la carta de haber detenido a Jiger y ponerlos un momento cara a cara para ver la reacción de Tam. Como se ve, ella está realmente enfadada y la oferta de unirse a la primera orden podría seguir adelante. Por eso espero que se vuelva a encontrar con Sinara y que ella le haga ver que Kasuda desde los buenos, o de ver la destrucción de la Nueva República, la haga cambiar de opinión. De todos modos, creo que sería interesante que se uniese a la orden y que sea una villana temporal en la segunda temporada. Incluso así podríamos ver más a Vonreg, siendo este su nuevo instructor. El Capitán es encerrado con Jiger, un ex imperial y un ex rebelde juntos. Espero que en la segunda parte tengan una conversación profunda sobre sus pasados en bandos opuestos, y algo sobre la madre de Torra. Por cierto, ¿quién más se acordó de K2 viendo a 4D en acción? Por fin, ha llegado la hora de la destrucción de Osnian Prime. Esperaba una reacción mucho más intensa por parte de Kasuda, pero podría deberse de estar en shock. Ya dije que su padre, senador de la Nueva República, podría ser simpatizante de la primera orden. Estoy bastante seguro que no murió por la base Starkiller, sino que fue avisado para salir antes del ataque. No es coincidencia que oculten su cara en el primer episodio. Puede ser una pieza importante en la segunda temporada. Por último, Niku, Kel y Ayla descubren que el coloso tiene un hiperimpulsor, con lo cual la teoría de que puede ser una nave va tomando forma. En la segunda parte creo que veremos a Niku activándolo para salir de Castillon e ir a la base de la resistencia. O eso espero tras leer las hipnosis del siguiente episodio. Con la ayuda de Niku, acá se le ocurre un plan arriesgado para que el coloso se deshaga de la primera orden de una vez por todas. Otras cosas que quiero ver en la segunda parte son los Haces, los Piratas, puede que a vivo y Jiger contra Vonreg. ¿Qué te pareció este episodio? Déjamelo saber en los comentarios, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook para más Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.